Durante unos días, profesionales del sector de la hostelería tienen la oportunidad de convertirse en buenos baristas de café en el Museo del Aceite Castillo de Tabernas de la Capital. El curso tiene una duración de ocho horas y se dan las claves para que aprendiendo a utilizar de forma adecuada la parte técnica puedan servir en su establecimiento un café al punto. Fabián Godoy, barista profesional de Almería, se le ha encargado de dar las clases a grupos de diez alumnos en proceso de convertirse en unos especialistas del café. El curso de barista consiste en enseñar al personal de hostelería a utilizar correctamente maquinaria, tanto cafetera, molino como café para vender un producto en condiciones en todas las cafeterías, en los establecimientos de hostelería. Debe conocer perfectamente el equipo, tanto cafetera como molino como su café. Entonces, una vez conoce el equipo, lo trabaja en condiciones y ya puede dar un producto sabiendo lo que tiene entre manos, principalmente. El curso barista de café organizado por Grupo Almería Formación y con la colaboración de la Asociación Gastronómica Almeriense Nefrogurmet pretende ser el inicio de una serie de cursos para especializar en distintos aspectos gastronómicos el sector de la hostelería.